Vamos a ver este problema de un carro que parecía como si estuviera descargado, no prende nada. ¿Dónde está parque? Tenemos neutral, uno de mano, no prende. Abres ignición, no prende, no prende el sensor, no prende nada. Si das marcha, si da marcha, pero no prende. Pero no prende y por eso no prende el carro. Vamos a checar que es. No prende, no prende el carro, pero no prende ignición, no abre el switch, pues como quien dice. Probamos ya con pastilla. Bueno, yo tengo pastillas para probar, pero acá si eso era seguro. Mira, ya prende, asómense ahí. ¿Prende? Ya prende todo el tablero. ¿Sí? 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 Bueno, al parecer es un Zuru 2. Es un Zuru 2, si era la pastilla, es encendido y a prende normal. Vamos a revisar. Tómate ya. Mira, ya con su llave prende. ¿Cómo se llama? ¿Ellos no me escuchan el negro ya? Yo lo consigo. Ya, el negro, para meter la negra. Sí. Bueno, ya prende todo el carro. ¿Y esa silla con la llave? ¿Sí? Un Zuru 2. No habrá inicio. No hay que ver eso, a ver si no hay problema, pero es la pastilla. Hay que llevarlo con el eléctrico a ver por qué. Porque no habrá inicio. ¿Y ya? Pues como ya le chequeé, ya hice las pruebas, todo bien, todo jaló bien. No, déjale el mándigo tornillo, César. Es que lo dejé aquí, estoy seguro que lo dejé aquí. ¿Qué dices? Ya, el otro de repente.